Estamos en el sector de la torta, todavía no la probé, quiero saber cómo está esa torta. Muy buena, excelente. Riquísima, riquísima. Mirá, acá te agarré con la torta en la mano. Venga, tiene que venir ya cremente, es riquísima. Y acá le gustó la torta. Mirá, que da servilleta. La servilleta nomás. Riquísima. Me gusta su onda bailando, comió torta también. Totalmente, soy feliz. Me encanta, bueno, la están pasando bien, se les nota. Gracias. Gracias a vos, gracias a vos. No puedo trabajar, todavía no probé la torta. Quiero hacer el famoso... A ver, pero hacelo vos. Decime cómo está. Riquísima. ¿Sí? A ver vos, el famoso dedo en la torta. Riquísima. ¿Y vos comiste torta? Riquísima. ¿Ya te comiste toda la torta? Sí, estaba buena. ¿Vale a repetir? ¿Van a repetir? Sí. ¿Vas a repetir? Voy a ver. El famoso dedo en el dulce de leche. Vamos a probar la parte interna de la torta. A ver. ¿Cómo está? Muy amable. Está muy rica. Exquisita, ¿verdad? Yo voy a... Voy a probar acá con mi amiga. Voy a probar un pedacito. La dieta no me lo permite, pero hoy vamos a ser permitidos para vos, Lorenzo. Mirá. Espectacular. ¿Nos vamos saludando? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!